Los nuevos concejales de Medellín comenzaron el año con las pilas puestas. Desde hoy iniciaron una serie de visitas por las principales obras de la ciudad. Y la primera fue por el Metro Plus. Una de las mayores preocupaciones es el tiempo adicional en el recorrido. Estaba presupuestado inicialmente un recorrido ida y regreso, desde la Universidad de Medellín hasta Aranjuez, en 70 minutos. En este momento se hace en 108 minutos. El problema, dice el Metro, es la semaforización. Con el Metro Plus en Medellín parece que los inconvenientes no se pueden corregir sino sobre la marcha. El vacío en la planeación inicial del proyecto ahora la apaga la operación. El área metropolitana planteó que el recorrido de ida y regreso entre la estación Universidad de Medellín y Aranjuez sería de 70 minutos. Promesa que en la práctica, por ahora, es imposible de cumplir. El recorrido total en la troncal estaba presupuestado para 70 minutos la vuelta completa. O sea, ir y volver, por ejemplo, desde la Universidad de Medellín hasta Aranjuez y volver nuevamente. Estaba presupuestado por el área metropolitana para 70 minutos y hoy ha sido imposible bajar de 105, 110 minutos. Esto se debe a la dificultad que ha tenido la Secretaría de Tránsito de Medellín para coordinar el sistema de semáforos de la ciudad con los del Metro Plus. Indicaba una velocidad de diseño cercana a los 20, 21 kilómetros por hora. Hasta el momento ha sido imposible bajar de 14 y medio kilómetros por hora debido, básicamente, a que los sistemas de semáforos deben ser todavía optimizados en algunos cruces críticos. 40 minutos más. Y eso es lo que denomina gente que no es Metro Plus, sino Lento Plus. Y como los justos pagan por los pecadores, son los ciudadanos quienes asumen el mal servicio, cuando lo que se buscaba con el Metro Plus era, precisamente, servirles.